Nada le ha valido a Guadalupe Amelia Getial Peña para lograr justicia. Su singular historia habla de su victimización y revictimización, que hoy la reseña con tristeza por la desaparición de sus seres queridos. Yo quedé con mis cuatro hijos, sola. Entonces yo vine y les decía que me colaboraran a ir hasta allá, a la Florida, a rescatar a mi hijo. Entonces me dijeron que no, que ellos no iban, se negaron a ir y era un favor, o sea, un derecho que ellos tenían que hacerlo. Sí, pero ellos se negaron a eso. Me sacaron al frente en todo el dolor que yo llevaba, me hicieron llorar, pero me dijeron que no. La mujer hoy acusa por la indolencia mostrada por el personero, que en forma extraña cuando habla de desaparición de sus seres queridos, le exige copia de la necropsia. El personero de aquí del municipio no me quiso colaborar con lo de la desaparición de ellos. Me dijo que para yo meter los papeles de ellos como desaparición forzosa, que tenía que tener el protocolo de la necropsia. Yo le dije, si ellos están desaparecidos. Y hasta el personero se negó a ayudarme. Por eso del municipio y del lugar de indígenas no he tenido ninguna ayuda. Gracias. Gracias. Gracias.